Hola, ¿te gustaría mejorar la salud de tu estómago? ¿Liberte de la gastritis sin medicamentos costosos? Pues actualmente debes estar cometiendo algunos errores. En este video te voy a revelar cuáles son esos 5 mitos, esos 5 errores que la mayoría de personas comete y que no sabes que pueden estar afectando la salud de tu estómago. Vamos a conocer esos mitos sobre la gastritis en este video. ¡Vamos a ello! El primer mito es que no consumas cítricos. Esto es un mito, no tiene ningún sustento científico. Actualmente se conoce que los cítricos podrían ayudar a que el estómago vuelva a producir el ácido que necesita para digerir los alimentos y ocasionaría una mejoría paulatina de la gastritis. Dentro de los tratamientos integrativos usamos dietas con cítricos. Recuerda, primer mito, no consumas cítricos. El segundo mito que recomiendan los médicos es no consumas condimentos. Mito totalmente comprobado. Actualmente se conoce que algunos condimentos como la cúrcuma, el jengibre, la pimienta negra o el ajo, de tipo orgánico o natural, ayudarían a combatir el helicobacter pylori, a desinflamar el estómago y mejorar la digestión. Por lo tanto, esto es un mito. No tiene absolutamente nada de científico. ¿Ok? El mito número 13 es consume todo zancochado. Este es un mito totalmente falso. No es necesario que tú consumas todo zancochado, todo hervido. Se ha visto actualmente en los estudios que la dieta a base de frutas, verduras y vegetales frescos y orgánicos, ya sea en bebidas, smoothies o ensaladas, mejora la salud del estómago, mejora la digestión y ayuda a prevenir la infección también por helicobacter pylori, debido a la cantidad de antioxidantes y vitaminas que poseen, sobre todo la vitamina C. Recuerda, consumir zancochado todo, nada que ver. El mito número 4 es que debes consumir omeprazol de por vida. Este tipo de medicamento lo que hace es bloquear la secreción del ácido de tu estómago. Puede aliviar tus síntomas momentáneamente, pero a la larga hará que tu estómago deje de funcionar. Y de esta manera, todos los alimentos que consumas te caerán mal, inclusive hasta el agua. He tenido pacientes que me dicen, doctor, ya no puedo ni consumir agua porque me duele el estómago. ¿Por qué ocurre eso? Porque están medicados durante muchísimo tiempo con este medicamento. Recuerda, a lo mejor siempre es hacer cambios en tu alimentación y suplementación. Y finalmente, el mito número 5 que suelen aconsejarte para curar tu gastritis es que dejes de consumir todo tipo de menestras porque dice que te da gases. Sin embargo, esto es un mito totalmente falso. Se conoce que las menestras son una fuente rica de proteína de origen vegetariano. Son ricos también en fibra, en vitaminas, en minerales. Ayudan a que tu digestión sea buena y que evites estar comiendo cosas o comida chatarra porque te producen saciedad temprana. Recomendamos siempre el uso de menestras en nuestros planes alimenticios. Mito número 5. En mi opinión, la gastritis es una enfermedad que puede tratarse fácilmente haciendo cambios en tu estilo de vida, sobre todo alimentación y estado emocional. Saludos.